¡El te! ¿Pero qué haces? ¡Se ha muerto lo que habrá creído! ¡¿Qué es esto?! ¡Es una caja! ¡Ahora vais a ver! ¡Faltos policías! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Cuidado! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Cuidado! ¡Sí! ¡Cuidado! ¡Al suelo! ¡Apartaos! ¡Tenemos que se despegue! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Chao! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Apastaos! ¡Tenemos que salir con los bandas! ¡Nos van a matar a todos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Apastaos! ¡Deja el paso! ¡Apastaos! ¡Apastaos! ¡Cuidado! ¡Apastaos! 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 ¡Suscríbete!